Trombosis y formación de coágulos. ¿Se puede prevenir? ¿Existen medidas o alimentos naturales que ayuden a evitar estos episodios? ¿El vino tinto podría ayudar? Hola a todos, soy el Dr. Veller y hoy te quiero hablar justamente de esto. Vamos a estar viendo en esta clase de manera simple y resumida qué es la trombosis venosa profunda, por qué ocurre, a quién le ocurre y principalmente de las medidas que podemos hacer en nuestra casa para evitar que esto se produzca. Primero, qué es la trombosis? Es una condición en la cual se forma un trombo o un coágulo en términos prácticos en alguno de nuestros vasos sanguíneos. Generalmente ocurre en las venas, las venas profundas de los miembros inferiores. Puede ocurrir a nivel de la pantorrilla, a nivel de la rodilla, a nivel del muslo, incluso más alto a nivel de la pelvis. Por eso se llama trombosis venosa profunda, porque ocurren en las venas que están situados en la profundidad de nuestros músculos u órganos. El coágulo lo que hace es limitar el flujo sanguíneo. La sangre que se tendría que estar drenando desde acá, por ejemplo, encuentra una obstrucción. Literalmente, si nosotros vemos con mayor detalle esta vena que está acá, se formó un trombo. Ese trombo está adherido a la pared y muchas veces ocluye por completo el vaso sanguíneo. Entonces toda la sangre que tendría que drenarse, que dirigirse hacia el resto de los vasos sanguíneos se comienza a acumular y se comienza a hinchar. Por ejemplo, nuestras piernas empieza a doler, empieza a quedar rojo y empezamos a tener todos esos signos o síntomas. Si bien esta es la forma más común, la trombosis puede ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo. Existe gente, por ejemplo, que tiene trombosis en los vasos que están cerca del corazón o que tiene trombosis en los vasos de los brazos o en los vasos del abdomen, cerca del hígado, etcétera. Y acá hay dos problemas principales. El primero de ellos, vamos a suponer este trombo localizado en la vena de nuestra pierna. Si crece demasiado, puede comprometer las paredes de los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que en las venas tenemos válvulas. Las válvulas lo que hacen es permitir que el flujo se dirija solamente hacia arriba, que cuando la sangre quiera volver, estas válvulas lo impidan. Ahora, si nosotros tenemos una trombosis acá, la inflamación de la pared de la vena puede llevar a un cuadro que llamamos de insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Porque se produce una disfunción de la pared y de las válvulas. Entonces, con el tiempo, esa persona, si no se trata o si el episodio vuelve a ocurrir o si es muy grave, puede quedar con esta secuela, quedando, por ejemplo, con hinchazo crónico de ese miembro inferior. o del lugar en donde ocurra la trombosis. Ahora, el otro problema es este que les voy a decir acá, que es mucho más grave. El trombo se puede romper. Si se rompe un pedazo, se forma lo que nosotros llamamos de émbolo. El émbolo es simplemente un pedazo del trombo que ahora es capaz de viajar por nuestra circulación. Fíjense, se dirige por nuestra circulación y el problema es que puede llegar a donde a los pulmones pasa por el corazón y del corazón se dirige a nuestros pulmones, provocando lo que nosotros llamamos de trombo embolismo de pulmón. Esta es una condición que tristemente ocurre en más de un millón de personas por año, por lo menos en los Estados Unidos. Ahora está aumentando mucho más por la COVID 19, tristemente, y que mata a más de 100 mil personas al año. Causa 100 mil muertes al año y esta patología en algunos casos se puede prevenir. Por eso es importante que conozcamos cuáles son esos métodos de prevención. ¿Por qué ocurre la trombosis? Bueno, yo les voy a resumir con una palabra acá y ya se los voy a explicar. Simplemente por la pérdida del equilibrio. En nuestro cuerpo todos se tienen que mantener en una perfecta armonía, equilibrio, lo que los médicos llamamos de homeostasis. El coágulo o el trombo se forma cuando la sangre, que debería ser líquida, por algún motivo se vuelve semisólida. Una parte de la sangre se quedó parcialmente sólida y provocó la obstrucción de un vaso sanguíneo. En nuestro organismo existen sustancias anticoagulantes y sustancias que son procoagulantes y la sangre se mantiene líquida gracias a este equilibrio. Ahora, si por algún motivo nosotros nos cortamos, por ejemplo, en ese lugar donde hubo la lesión van a comenzar a predominar las sustancias que son procoagulantes, formándose el trombo. Ahora, cuando la lesión se repara, las anticoagulantes aumentan y el trombo se disuelve. Ahora, a veces por diferentes condiciones, el individuo comienza a tener de manera excesiva estas sustancias procoagulantes y estos coágulos o trombos no se disuelven. Y es allí cuando comienza el problema. ¿Por qué ocurre esto? Virchow, un patólogo alemán, describió tres condiciones que favorecen la formación de los trombos en nuestro cuerpo. Y es acá donde se resume todo. Fíjense, Virchow dijo que para que se produzca la trombosis debe haber estas tres cosas. Lesión endotelial, o sea, una lesión en alguno de nuestros vasos sanguíneos por cualquier motivo. Por ejemplo, un corte, un trauma, una infección. Estados de hipercoagulabilidad, o sea, una predisposición a la que a que formemos trombos, que ya les voy a decir cuáles son. Y por otro lado, enlentecimiento del flujo sanguíneo. En base a todo esto vamos a ver a quién le puede ocurrir los trombos. Y fíjense cómo tiene que ver con esto que dijo Virchow. Nosotros podemos resumir a los factores de riesgo como modificables aquellos que nosotros podemos modificar o no modificables. Existen algunos que quedan en el medio que digamos son difíciles de modificar o a veces imposible. Los factores de riesgo modificables tienen que ver con el estilo de vida y es allí donde nos tenemos que enfocar para realizar la prevención. Por ejemplo, obesidad, sedentarismo. El sedentarismo provoca inmovilización. La inmovilización favorece el enlentecimiento sanguíneo y el estado de hipercoagulabilidad provocando la formación de trombos. La inmovilización, por ejemplo, por estar trabajando mucho tiempo sentado con las piernas cruzadas o viajes prolongados más de cuatro horas en avión, en auto, también favorece a la formación de trombos. Otro tipo de inmovilización que es un poco más difícil, digamos, de modificar cuando nos internamos por algún motivo, por una cirugía, por ejemplo, sobre todo cirugías ortopédicas, por alguna fractura o reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla. En fin, la COVID-19 también aumenta el riesgo de trombos. Entre los factores de riesgo que quedan en el medio, digamos que podrían o no ser modificables a depender del caso, tenemos algunos tipos de cáncer, el tratamiento con la quimioterapia. Muchas veces esto obviamente no se puede modificar porque el paciente lo tiene y necesita el tratamiento. Pero sí hay formas de prevenir la aparición de trombosis. Uso de ciertos medicamentos sería un factor modificable. Los anticonceptivos, por ejemplo, sobre todo si nosotros estamos tomando anticonceptivos y fumamos al mismo tiempo como factores de riesgo no modificables, o sea, en los cuales nosotros tristemente no tenemos cómo cambiarlos. Edad mayor de 65 años. El embarazo también aumenta el riesgo de trombos. Problemas renales, como por ejemplo el síndrome nefrótico. Haber tenido un episodio de trombosis previa o de embolida de pulmón previa. Tener alguna fractura en ese momento también nos aumenta mucho el riesgo de trombos. Problemas cardíacos, como la insuficiencia cardíaca. Si bien se la puede tratar, ella está asociada a un aumento de la formación de trombos también por el enlentecimiento del flujo sanguíneo, lesión endotelial, estados de hipercoagulabilidad, etcétera. Ahora, si tuviste un episodio de trombosis y no tenés ninguno de esos factores de riesgo, probablemente tengas alguna trombofilia. La trombofilia son los estados de hipercoagulabilidad por excelencia. Son condiciones o patologías que aumentan muchísimo el riesgo de tener trombosis. Acá existen patologías que son genéticas. Por ejemplo, heredamos un factor de la coagulación defectuoso que favorece la formación de trombos. O heredamos la falta de un factor anticoagulante. Las trombofilias también pueden ser adquiridas. O sea, enfermedades que las desarrollamos a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo el síndrome del anticuerpo antifosfolipídico. Esos son temas de otro video. Lo que yo quiero que les quede acá es que ante un episodio de trombosis, nosotros siempre debemos preguntarnos por qué ocurre, porque de eso va a depender el tratamiento, de eso va a depender la prevención de futuros episodios. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, vos tenés que pensar que vas a tener signos y síntomas en el lugar donde se está formando la trombosis o podés tener un signo síntoma de una complicación. O sea, si se desprendió un pedazo, se formó un émbolo y te provocó algún tromboembolismo, por ejemplo. En el primero de los casos, si tenés un trombo acá en la pierna, ¿qué vas a tener? Vas a tener hinchazo, edema del miembro inferior por debajo del sitio de trombosis. Muchas veces se hincha toda la pierna. Puede quedar rojo. Podés tener lo que llamamos eritema. Obviamente esto puede doler. Te duele la pantorrilla al levantarte. Esto no es normal. Te duele el muslo, un dolor súbito de aparición súbita. Aparece rápidamente. Una hora atrás vos no lo tenías y ahora de repente lo tenés. Puedes tener un poco de fiebre, fibrícula. También esto puede ocurrir. Ahora, si tenés una embolia de pulmón, dolor torácico súbito, falta de aire, tos, tos con sangre, lo que llamamos de hemoptisis. Cuando respiras profundo te da una puntada en el pecho. Podría ser un signo de trombosis también. Yo les había dicho que la mayoría de las veces ocurren trombosis venosas profundas en el sistema venoso profundo de nuestros músculos y nuestros órganos. Ahora, muchas otras veces la trombosis puede ocurrir en las venas más superficiales. En ese momento nosotros también vamos a tener un dolor localizado en una vena. Probablemente vamos a poder palpar, tocar esa vena como un cordón endurecido, generalmente cerca de la rodilla, en el muslo. Este cordón duro puede estar enrojecido, puede estar un poco hinchado también. Ahora, estos trombos generalmente no causan los problemas como embolia de pulmón, a diferencia de la trombosis venosa profunda. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, lo primero es la sospecha clínica. El médico seguramente después de examinarte te va a pedir una serie de exámenes. Te puede pedir el famoso dedímero, una ecografía con Doppler para ver si tenés una trombosis venosa profunda y se sospecha de embolia de pulmón. Te puede pedir otros exámenes, como por ejemplo, una angiotomografía de pulmón u otro tipo de exámenes específicos. Lo importante es que, además de hacer el diagnóstico de trombosis, te hagan el diagnóstico de por qué esto ocurrió y se investiguen y se traten esos factores de riesgo. Y en el caso de que no tenés factores de riesgos evidentes, tanto modificables como no modificables, vayan atrás de buscarte las famosas trombofilias que pueden ser genéticas o adquiridas. Ya estamos llegando a la parte de prevención, pero antes en relación al tratamiento. Generalmente el tratamiento se hace con anticoagulantes. Existen muchos tipos. No depende tanto del coágulo y si del paciente específico. No es lo mismo Don José con un trombo que Doña María con un trombo. Los pacientes son diferentes. Entonces las opciones de tratamiento que vamos a ofrecer también son diferentes y se tienen que ajustar a cada uno de ellos. El tratamiento generalmente dura entre tres meses a un año, pero puede durar más, sobre todo si no se sabe la causa o si tenés episodios recurrentes. Vamos a hablar ahora de la prevención y cómo podemos modificar esta famosa triada de Virchow. Te voy a contar todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra circulación. Por un lado, tenemos casos más complejos en donde es muy difícil realizar esta prevención. Por ejemplo, un paciente con algunos tipos de cáncer, cáncer de páncreas que está haciendo quimioterapia. En estos casos, quizás las medidas que podamos hacer para evitar la formación de trombo sean insuficientes y necesitamos realmente utilizar anticoagulantes, medicamentos. En otros casos, como por ejemplo los pacientes que se internan por diferentes patologías y no se pueden movilizar, se les puede poner medias de compresión, medias elásticas de comprensión de compresión o dispositivos de comprensión neumática que se inflan y se desinflan cada cierto tiempo para mejorar la circulación. En otros casos se utilizan anticoagulantes de manera profiláctica, preventiva, heparina o enoxaparina. Por ejemplo, el paciente que se interna por COVID o que se interna antes de una cirugía o después de una cirugía, se suelen utilizar estos tipos de medicamentos para prevenir. Ahora vos que estás en tu casa o vas a viajar, ¿qué podés hacer? Bueno, obviamente, si estás fumando, trata de parar de fumar o por lo menos fumar menos. O si no podés o no querés parar de fumar, por lo menos si vas a viajar en colectivo, en avión por más de 4 o 5 horas, no fumes antes del vuelo. Ahora, si estás en un trabajo que no te permite levantarte, que tenés que estar mucho tiempo sentado o parado o si vas a viajar, lo que se recomienda es tratar de levantarte cada una, dos horas, caminar, dar una vuelta. O si no podés hacerlo, ejercita en el lugar en donde estás las piernas, las pantorrillas, levanta, flexiona y extende la rodilla. Hace ejercicios con la pantorrilla. Cuántas veces creas necesario mientras que estás para no estar mucho tiempo sin ejercitar estos músculos. Eso mejora la circulación. Evita sentarte mucho tiempo con las piernas cruzadas. Si cruzas las piernas, se comprimen los vasos sanguíneos de la rodilla, por ejemplo, y esto puede enlentecer el flujo sanguíneo por debajo y favorecer la formación de trombos. Cambiate de posición periódicamente. Por otro lado, si ahora tenés algún problema crónico de circulación, hinchazo crónico de los miembros inferiores, lo que puedes hacer es utilizar medias de compresión, medias elásticas, aquellas que se ajustan hasta la rodilla. Si vas a viajar, evita sedativos, evitar medios para dormir o evitar alcohol. Esto puede comprometer tu capacidad de cambiarte de posición o levantarte o hacer ejercicios. Una cosa muy importante, estate al día con tu chequeo médico. Si tenés alguna patología, idealmente tiene que estar bien controlada, la hipertensión, la diabetes. Tienes que estar al día con el rastreamiento del cáncer para tu edad. Esto es muy importante. Con respecto a los alimentos, ¿existe alguno que prevenga realmente la formación de trombos? Bueno, no hay un alimento específico que sea capaz de hacerlo. Ahora una combinación de una alimentación saludable con un buen estilo de vida si es capaz de prevenir o por lo menos minimizar la formación de estos trombos. Lo que se recomienda es mantener el cuerpo hidratado, o sea, evitar al máximo la deshidratación. La deshidratación favorece la formación de trombos, mantener una alimentación, una alimentación balanceada, rica en frutas, vegetales, antioxidantes. En relación al agua, lo que nosotros recomendamos es las mujeres beber dos litros y medio y los hombres tres litros por día. En definitiva, entre dos y tres litros por día. Un poco más, tal vez si hacer ejercicio, llevar siempre una botellita de agua con vos. El vino tinto ayuda a prevenir la formación de trombos. Bueno, una o dos medidas por día, 150, 300 mililitros de vino tinto en personas que no tengan contraindicaciones y otros problemas de salud asociados que no le permite beber, está asociado a una disminución del riesgo cardiovascular. O sea, tendría factores protectores en el corazón porque tiene antioxidantes. Estos antioxidantes también podrían ayudar a evitar la formación de trombos, mejorando los estados de hipercoagulabilidad. Por otro lado, algunos especialistas sostienen que el consumo de alcohol, por más que sean estas dosis bajas, aumenta el riesgo de cáncer, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de esófago, etcétera. Entonces es muy importante que esta pregunta te lo responda a tu médico que te conoce mejor. La decisión debe ser individualizada. Lo que yo te sugiero es, por ejemplo, reemplazar el vino que tiene alcohol por jugo de uva, que también tiene propiedades antioxidantes y que se demostró que tomar jugo de uva, un vaso por día, por ejemplo, disminuye la formación de trombos. El jugo de uva mejora la función de nuestras plaquetas. Otro alimento natural muy importante que seguro te va a gustar mucho. El ajo, por ejemplo. El ajo tiene propiedades que ayudan a mejorar los estados de hipercoagulabilidad, sobre todo cuando nosotros los machacamos. Es así como se hicieron los estudios que demostraron los beneficios del ajo. Ajo machacado, cocinado durante tres minutos en el horno o hervido o incluso comerlo crudo. Evitar las grasas no saludables, aquellas grasas trans. Esto también es muy importante. El consumo de altas cantidades de estas grasas o de diferentes azúcares aumentan los estados de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque generan inflamación en nuestro organismo. Entonces evitar al máximo la comida chatarra, los refrigerantes, las gaseosas que tienen mucho contenido de azúcar. Por otro lado, hay grasas buenas, como por ejemplo en el aceite de oliva, sobre todo aquel que es extra virgen, que podría tener propiedades que ayudan mucho a mejorar en los estados de hipercoagulabilidad, ayudando a prevenir la formación de trombos. En los estudios realizados, que todos se los dejo en la descripción del video, el consumo de aceite de oliva en la ensalada por lo menos una vez por semana disminuyó la formación de trombo en los pacientes. Bueno, estas son todas las medidas que podrían prevenir la formación de trombo. Espero que el video te haya gustado, el resultado informativo y que puedas compartir con todos tus familiares y amigos. Déjame tu comentario, tu pregunta específica, poneme tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.